Hablamos de una mujer, precisamente, de los secretos de alcoba de la Condesa de Chinchón en el Palacio de Boadilla. Los restauradores han descubierto bajo un techo de escayola una serie de pinturas al fresco, una joya del siglo XIX con motivos figurativos en perfecto estado de conservación. El mes que viene llegarán las visitas a Palacio. El cuarto de la duquesa escondía una representación del cielo a la que se había superpuesto una cornisa decorada con flores. Dentro de lo que es el conjunto palaciego es muy interesante de lo poco que se ha conservado de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y esta puerta también guardaba secretos, una cápsula del tiempo. Un fragmento de un periódico del 12 de abril de 1944 y dos entradas del Gran Teatro de Getafe. En el dormitorio de María Teresa se consolidan las grietas de las pinturas que adornan el techo. Hacer unos injertos o unos puentes de unión entre esos papeles que están rotos para volverlos a pegar. Y donde hay una falta del papel, esa laguna la reintegraremos con un papel de similares características. Al mismo tiempo se trabaja en el pabellón de aves y se perfilan otras reformas. Para todo el interior estamos pendientes de hacer un gran proyecto. Una vez que tengamos los usos ya claramente definidos, hacer un gran proyecto de unos 8 a 10 millones de euros para rehabilitarlo de manera integral y ponerlo a disposición en su totalidad para los vecinos y visitantes de Guadilla. A partir de marzo se podrán visitar Jardines, La Huerta y La Capilla, donde está enterrada la duquesa. Bueno, pues el cielo de Madrid sigue así como...